Ay, mira esta cartelita de hibis ¿Quién es hibis? No sé, pero me boludo Hay una muñeca que se está moviendo Es una niña Es una niña Es fe Ay, me duelen las piernas, no puedo caminar más Ay, qué calor Ay, amigo, che Voy a cerrar un poco el ojete, que estás hablando mucho Ay, amigo, ¿vas a hablar o qué? Ay, no tengo más ropa para ponerme, che 1.400 pesos Deja, vamos Ay, no puedo más Me duele todo, me duele la cabeza, los pies Me tengo sed, tengo hambre Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me hagas Mati Se rasgara Mira que te vas Ay, no, boludo, lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas, qué lindos Ay, mira, tienes uno en el brazo Estos mosquitos del orto, ¿para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Parece un pedazo de caca Sí, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos la cara Pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo Ay, qué emoción, me encantó Vamos a otra Ay, boludo, no quiero subirme, por favor Ay, tengo hambre Ay, tengo sed Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribas? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó? Ay, mira una jirafa Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Te llamas, agarrate ¿Te dejaste todo sucio? Yo cocine, empiado Mati 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 Ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hagas ¿Qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Me siento muy mal Hace mucho calor Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite Bueno, ¿qué vemos? Una de terror No, una romántica No, boludo, una embole ¿Y por qué no gustan las películas románticas? Porque son aburridas Todo mentira Todo beso, beso Color de rosa Azul en bol ¿Por qué estás enojado? Porque vamos a ver una película de mierda No, no me gustan las películas románticas Las voy a pasar para el orto Ay, me encantó, boludo Ay, amo el amor Me encanta, boludo